Bienvenidos a la asignatura Comunicación en Español Preuniversitario. La asignatura pertenece al área de comunicación y es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito fortalecer la competencia escrita y oral mediante la aplicación de la normativa de la lengua española, así como la redacción de estrategias discursivas como la definición, la enumeración y la generalización. Comprende las siguientes unidades temáticas, la comunicación efectiva, informe académico, estructura y esquema, redacción de estrategias discursivas y presentación oral del informe académico. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes, la comunicación efectiva, informe académico, estructura y esquema, redacción de estrategias discursivas y presentación oral del informe académico. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de redactar un informe académico, teniendo en cuenta la estructura del informe y la normativa vigente. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.